qué tal buenas tardes a todos es un placer estar con ustedes en esta presentación entonces primero que nada agradecer el espacio a software guru entonces el tema de hoy que nos trae a esta presentación es angular primero que nada quisiera comentar que si bien angular es un framework que ya está en versión estable todavía no hay mucha documentación no hay muchos tutoriales y sobre todo en español no el material que hay ahorita está en inglés entonces quise un poquito de digamos de darles una introducción a este framework que si bien es muy grande es bastante extenso voy a tratar de abarcar los aspectos más importantes que considero que con ellos pueden arrancar a crear tu primera aplicación tu primera aplicación de angular entonces si tienen alguna pregunta recuerden que en el chat estamos para atenderlos y bueno nos vemos en un momento si bien tengo una presentación soy más de la idea de hacer cosas prácticas entonces voy a ir empezando a hacer un poquito de código conforme voy a ir revisando estas diapositivas entonces voy a tratar de hacerlo un poquito rápido ya que nuestro tiempo está limitado entonces pues comencemos no más introducción primero lo que vamos a aprender en este caso voy a dar una explicación rápida sobre el ecosistema en general para poder utilizar angular en particular vamos a platicar sobre no package modules que es mejor conocido como en bien que es un para que un gestor de módulos de node.js jspn que en este caso es el model bundle que voy a estar utilizando para empaquetar la aplicación y también para administrar dependencias de frontend en particular dependencias de javascript en god.js que lo voy a estar utilizando o mencionarlo para la cuestión de ejecución de tareas y bueno git para la cuestión de repositorios vamos a ver rápido cómo arrancamos una aplicación de angular veremos la estructura de su aplicación lo que significan los componentes servicios pipes y finalmente si es que nos da tiempo que no lo creo sería inputs y outputs entonces es un temario bastante ambicioso para una hora normalmente este tipo de talleres lo suelo dar en 20 horas entonces me disculpo si no llegamos al final de esto entonces vamos a comenzar lo básico primero para qué es angular o cuál es la necesidad de tener un framework de este estilo entonces más o menos a partir de hace tres años para acá ha habido una tendencia en desarrollo de software para la cuestión de cómo generamos aplicaciones entonces normalmente ahorita utilizamos sistemas que llamamos headless systems este término de headless significa que básicamente generamos sistemas que no tienen capa de presentación entonces por ejemplo imaginemos que estamos haciendo un sistema de comentarios tipo los que tiene facebook no normalmente un sistema headless va a ser el encargado nada más de toda la parte de presistencia seguridad de autenticación y muchas veces ese tipo de digamos llamémosle de sistemas back-end no van a tener nada de presentación así no van a tener nada de css nada de html en su lugar vamos a tener una aplicación a la que vamos a llamar aplicación de una sola página o single page applications entonces este tipo de aplicaciones la idea es que no tienen nada de procesamiento de digamos de información pesada no tienen nada transaccional son de hecho normalmente comunicadas mediante algo que se llaman res apis entonces un res api es una forma de exponer datos digamos entonces imaginemos en este sistema de comentario ficticio que estamos practicando y ustedes quieren guardar un comentario por ejemplo entonces toda la lógica para guardar acceder a la base de datos y toda esa parte no estaría en nuestra aplicación de tipo está en su lugar va a estar en ese sistema headless en ese sistema de tipo vers api en la aplicación como tal van a vivir elementos gráficos eso sí por ejemplo todo el text área los botoncitos los iconos toda la parte de presentación esa va a vivir en un single page application pero bueno porque se le llama single page application la respuesta es simple lo que pasa que esta aplicación normalmente no va a recargar el browser es decir es una aplicación que una vez que van a ver que esté ahí dándole el loading otra vez en el browser me refiero a el tap vamos a ver algo por ejemplo si yo hablo cualquier aplicación ahorita por decir algo en esta página que vamos a ver voy a estar utilizando esto al ratito este es el loading que está cargando digamos no lo van a ver en un single page application solamente lo van a ver una vez y a partir de eso jamás lo volverán a ver dado que se refrescan nada más zonas pequeñas de todo el portal entonces un single page application tiene la ventaja en cuestión de performance ya que una vez que ha sido cargada no se va a volver a ejecutar y eso es bien interesante hay muchos sitios incluso que son de manera estática que ya se manejan así por ejemplo este es un ejemplo digamos es una aplicación de tipo single page que está descargando los recursos una vez que los tiene ya no los vuelve a pedir ahora también hay unas pequeñas desventajas quizás por ejemplo miren no tenga caja más está recargando la página cada que yo cargo contenido realmente nada más está refrescando el título de la página que revita pero no hace un reload completo nada más está cargando como que el contenido dinámicamente a este tipo de aplicaciones que se comunican con otros servidores o con otros servicios sin que recarguen todo el navegador se les llama aplicaciones mencionadas a la página entonces esto se puso muy de moda porque actualmente pues ya sabemos hay cloud hay big data hay muchísimos tipos de aplicaciones e integrarlas todas ellas en un solo sistema monolítico pues se vuelve súper complejo entonces en su lugar lo que se adoptan son un modelo de microservicios o microservices entonces en este tipo de arquitecturas de software uno tiene diferentes sistemas por ejemplo hechos en java hechos en note hechos en python hechos en ruby en lo que gusten y nos exponen datos y formas de interacción en este caso mediante resful apis y uno los empieza a consumir mediante ajax no mediante ajax pero obviamente hacerlo en javascript sin un framework es súper complicado porque mantener una aplicación grande se vuelve muy complejo entonces incluso con bibliotecas como jQuery jQuery si bien no es una biblioteca que es hermosa para la parte de acceso al DOM a los elementos del DOM manipulación y eso no está pensada para hacer este tipo de aplicaciones porque se volvería muy muy complejo mantener también tiene que ver por ejemplo ahorita con la tendencia de hacer aplicaciones progresivas que bueno es un tema completamente diferente entonces la ventaja que nos dan este tipo de aplicaciones es primero performance el segundo es la escalabilidad que uno puede tener en términos de componentes gráficos podemos hacer aplicaciones muy complejas y bueno la reactividad sería otro no hay muchos frenos similares a angular actualmente en este ecosistema digamos del nuevo javascript del nuevo content la verdad es que son en la cantidad de frameworks que hay es impresionante pero en particular voy a tomar aquí a tres nada más para mencionarlos angular obviamente la versión 2 que es la que recomendaría en este momento react que bueno es un framework que era dado por facebook que si bien por sí solo no es como tal un framework full stack pero se considera una biblioteca de rendering en principio y yo cuando uno le agrega cosas como redux o flux bueno se vuelve un framework mucho más completo para mantener estados de aplicaciones y otro de los grandes sería ember.js ember.js es un framework muy potente también sin embargo la diferencia entre él y angular es básicamente que ember.js es un framework orientado a convenciones no a configuraciones y angular es en sentido inverso es un framework orientado a configuraciones en lugar de orientado a convenciones es como comparar symphony contra cake php por ejemplo frameworks de php si no es una manera de autoridades que es una manera de cierta manera sus modelos y con eso la magia sucede en cambio en symphony por ejemplo pues eso no va a pasar en symphony tú tienes que configurar prácticamente todo o en zent o frameworks similares no en plataformas php por decir algo ok cuando utilizar un framework esto creo que pues espero que con el ejemplo que voy a dar quede un poquito claro pero la verdad es que lo recomiendo cuando tengan múltiples fuentes de datos no solo bastas de datos sino de File Systems, por ejemplo Cuando quieran hacer una integración muy compleja Con otros sistemas, lo que platicábamos Cuando tengan integración con sistemas headless Y bueno, cuando quieran Trabajar con solamente equipos de frontend No necesariamente preocuparse por la parte de backend ¿No? Ahora, ventajas de Angular Es un framework completo No solo es una biblioteca Está disponible para ser programado en TypeScript, en Dart Y en Echmscript 2015 Eso quiere decir que podemos utilizar Toda la parte de clases, setters and getters Todo lo nuevo, módulos Es un framework que está orientado a componentes Ahorita lo vamos a ver Y bueno, la licencia es friendly, ¿verdad? Es licencia MIT Bueno, no hay más, no hay más introducción Vamos a darle al código un ratito Entonces, hay varias formas de arrancar con Angular La que voy a recomendar es utilizando El repositorio oficial de ellos Que se llama QuickStart Que es este ¿Y por qué voy a recomendarlo? Porque aquí utilizan Jspm Que es uno de los, digamos, modules loaders O cargadores de módulos Y también un empaquetador o bundler, ¿no? De aplicaciones de tipo modular en JavaScript Entonces, este es el repositorio con el que recomiendo arrancar Es el oficial de ellos Lo mantienen muy constantemente Cada que sacan una nueva versión Este repositorio está actualizado Por ejemplo, miren, el último commit Se hizo hoy hace Perdón, hace 16 horas Ese fue el último issue, ¿no? El último commit Quiero ver cuándo lo hicieron Solamente para demostrar que este es muy activo Este repo Lo hicieron el 23 de octubre O sea, hace 3 días, ¿no? Entonces, este repositorio está muy actualizado Esta es una forma de arrancar La otra forma de arrancar con Angular Es utilizar algo que se llama Angular Command Line Interface Que sería CLI, ¿verdad? Que es esta Y este básicamente es un asistente Que te puede generar los prototipos base De una aplicación Angular Es decir, como quedarte todo el scaffolding Sin embargo, no la recomiendo Porque aquí están utilizando Webpack Que es otro module bundler Que no es como el estándar de JavaScript Que estamos siguiendo en JavaScript 2015 Sin embargo, el Quickstart Sí se está utilizando Jspn Jspn, recuerden que es esta cosa Ahí digo, tomamos alguna parte Pero no me da tiempo a ver absolutamente todo Entonces, el repositorio del Quickstart Utiliza Jspn El generador de la línea de comandos de Angular Utiliza otro que se llama Webpack Entonces, si ya saben un poquito de Webpack Tal vez les convenga utilizar la consola de Angular Para generar sus aplicaciones Si no, recomiendo que agarren este Y yo voy a agarrar este entonces Voy a ir a una consola En este caso estoy en un sistema operativo Mac Voy a regresarlo un poquillo En este caso tengo un Quickstart Lo voy a renombrar Y vamos a clonar Entonces, voy a hacer un poquito rápido Estas operaciones De tal forma que nos dé tiempo Entonces, clonan su repositorio Entran a ese repositorio En este caso ya es un repositorio Git Entonces, lo que recomiendo Es que lo eliminen Que eliminen el RepoGit Entonces, sería Recuerden que el repositorio Git Está en una carpeta oculta Y listo, ya no es un RepoGit Podemos arrancar uno nosotros Podemos agregar todos nuestros elementos Y hacer nuestro primer commit Y listo Ya tenemos un primer repo Ahora, voy a abrir este proyecto Con una herramienta que me gusta mucho Que se llama WebStorm Que es un IDE, digamos, profesional Es un IDE profesional De hecho, realmente Si ya se dedican a esto De forma, digamos Técnicamente pesada Pues, esta es mi elección predilecta Al momento WebStorm Que es de una compañía Que se llama JetBrains Pero bueno, entonces Aquí tenemos mi primera aplicación Angular Que está completamente vacía Es el clon del repositorio Y lo primero que debemos hacer Es instalar las dependencias Entonces, aquí viene en juego NPM NPM viene de Node Package Modules Y esa cosa se instala Una vez que instalan Node.js En este caso yo tengo instalada Una versión 6 6.8 Debe ser la miércita checo Y automáticamente Les instala esta cosa Que se llama NPM Que es un gestor de módulos De paquetes Y eso nos permite bajar Por ejemplo Los paquetes Que están publicados En este sitio Que se llama NPM.js.com Entonces, por ejemplo Aquí hay Inmensidad de paquetes Hay paquetes Para lo que se les ocurra Por ejemplo Quieren optimizar imágenes Quieren compilarles Quieren hacer Post-procesamiento Con post-GSS Quieren, no sé Lo que gusten Realmente hay un módulo Para todo Seguramente alguien ya lo creó Este se ha convertido Pues hoy por hoy Para los front-end developers Como que la principal fuente De obtener módulos Más allá de Bower incluso Perfecto Entonces Una vez que termine Esa instalación Ya acabó Lo que voy a tener ahora Es una nueva carpeta Que se llama NotModules Que es esta Y ahí están todas Las dependencias de Angular Absolutamente todas Entonces Como ya las tengo Ahora puedo proceder A hacer el siguiente paso Que es Arrancar mi aplicación Eso lo hacemos Con NPM Start Entonces básicamente Lo instalo Y la arranco Y todo esto Me está generando Un ambiente de desarrollo Por sí solo Me va a generar Por ejemplo Un Live Server Quiere decir Que aquí me deja Un Watcher Que está digamos Escuchando por cambios En cualquier archivo De tipo TypeScript Y una vez que lo modifico Se recarga Entonces ya tengo ahí Esto es el hola mundo De las aplicaciones Angular Tengo una aplicación Angular Ejecutándose en menos de No sé Cinco minutos No me di el tiempo Pero es muy rápido Muy bien Entonces ahora Procedamos Las aplicaciones de Angular Normalmente van a tener Esta estructura Van a tener una carpeta Que se llame App O muchas veces Dentro de App Van a tener una carpeta Que se va a llamar SRC Eso ya depende De esas convenciones Y van a tener Un archivo Que se va a llamar Main Este es el archivo Como su nombre lo dice El archivo principal Es el que arranca La aplicación Por así decirlo Eso de arrancar La aplicación En Angular Se llama Hacer el bootstrapping De la aplicación Es como levantar La aplicación Pues Y para que uno Levante una aplicación Necesita al menos Un módulo Que en este caso Está definido En este archivo Que se llama AppModule Que sería este Y ese archivo Básicamente Nos permite importar Más módulos Entonces La unidad más grande De programación En Angular Se llama módulo Dentro de los módulos Podemos tener Componentes y servicios Y cada componente A su vez Puede hacer Utilización De subservicios Ok Perfecto Entonces Aclarado eso Tenemos un main El main carga un módulo Y el módulo En este caso Carga un componente Que es El que tiene En este caso El mensajito De este Angular App Entonces Para que no nos Carga la maldición De los 7 años Vamos a poner Nuestro Hola mundo En Angular Y en este momento Aquí Me va a detectar Un cambio Noten que está Recargando la aplicación Recompila TypeScript Y ahora tenemos Nuestra primera aplicación De Angular Ok Cosas importantes Que pasaron En este momento Primero Como yo hice Una modificación En el archivo Con extensión TS Aquí este archivo Tiene extensión TS TypeScript TypeScript Es un nuevo lenguaje Para hacer aplicaciones De tipo Frontend De tipo JavaScript TypeScript Es un lenguaje Que fue creado De hecho Por la gente De Microsoft Y uno de sus principales Arquitectos En términos de Diseño De este lenguaje Es el mismo creador De C-Sharp Entonces para que se den Más o menos Idea Es un lenguaje De diseño Muy profesional Extremadamente bueno TypeScript Entonces entra En una categoría Especial De lenguajes Que se empezaron A conocer Como transpiladores O transpilers Entonces Angular 2 Se puede escribir En este lenguaje En TypeScript También lo pudieran Escribir En otro lenguaje Un poquito más Menos conocido Que se llama Dart O lo podrían Escribir En Echmascript 2015 Pero el día de hoy Las ejemplos Que vamos a estar viendo Los voy a estar viendo En TypeScript Y la pregunta ¿Por qué? Bueno la respuesta es Porque prácticamente Todos los ejemplos Sobre internet Casi todos los tutoriales En internet Incluso la documentación Oficial Está mejor Descrita En TypeScript Entonces Crabajemos con TypeScript Además agarga Muchas cosas buenas Que las iremos viendo En estos momentos Perfecto Entonces Según nuestras diapositivas Ya lo descargamos Ya tenemos Una aplicación Ejecutándose De Angular Ya platicamos Un poquito De la estructura Vamos a ver Archivos importantes Primero El Package.json Este archivo Que se llama Package.json Este contiene Todas las dependencias Y paquetes Que Angular Va a estar utilizando Y aquí de hecho Vemos que están Como que Empaquetados En diferentes Pues módulos Digamos Está el módulo De Common Compiler Core El de formularios El de manejo De peticiones HTTP El de platform No se preocupen Hay muchas Dependencias Acá Pero realmente Todas ya vienen Preconfiguradas Por nosotros Si quisiéramos Agregar más Dependencias Es posible Por ejemplo Imagínense que Vamos a agregar No sé D3JS A lo mejor La hayan conocido D3JS Que es una biblioteca Muy bonita Para hacer Gráficas De datos De data Por ejemplo Hacer gráficas De barras Cosas de este estilo Imagínense que Quieren integrar Esta biblioteca En Angular Bueno Entonces deberíamos Agregarla Como una dependencia Como una dependencia De producción Ya que esa dependencia Es necesaria Para que nuestra aplicación Se ejecute Ahora bien Si quisiéramos Integrar por ejemplo Golp.js Para hacer Ejecución de tareas Bueno Esa no es una dependencia De producción Esa es una dependencia De desarrollo Y lo podríamos agregar Aquí Que bueno Eso ya tiene que ver Con manejo de dependencias Que no se preocupen Este archivo Lo importante Que quiero que se lleven Es que aquí están definidas Las dependencias de Angular Y también están definidas Las scripts Por ejemplo Cuando yo ejecuté El npm start Así Npm Espacio start Lo que realmente pasó Fue esto Que básicamente Fue levantar El compilador De TypeScript Y levantó Un light server Light server Es lo que me permite Que cuando modifico Un archivo Toda mi aplicación Se recargue Para ver Ese cambio En términos de desarrollo Eso es muy importante Porque no tengo que estar Yo recargando manualmente La pestaña De mi browser Sino que solito Lo recarga con light server Entonces nada Esto es mágico ¿Verdad? Aquí está el comando Para cuando yo arranco El start Aquí hay más comandos Por ejemplo Para hacer testing Para hacer La parte de linters Para hacer No sé Otro interesante Docker Realmente no lo he utilizado Pero bueno Está ahí En fin Este package JSON Es para dependencias Y scripts El otro Es importante Es este Es un archivo De configuración De system.js Y ese también Lo van a ver Y ahí básicamente Están Los mapics Entre cada uno De los paquetes Que fueron descargados Y su archivo principal Por ejemplo El core Su archivo principal Es este Entonces Si quisieran agregar D3 Aquí podrían generar Una dependencia Que se llamara D3 Dos puntos Y dirían Esta dependencia La descargué De npm D3 Y suponiendo Que el archivo principal De D3 Se llama D3.js Lo podrían poner así Y ya con eso Angular va a reconocer Digamos A D3 Como Como una dependencia Que puede ser cargada Para hacer ejecución Dentro de su aplicación Angular Ok Muy bien Entonces Otro chino importante El system.js Este de tsconfig Es básicamente La configuración De typescript Esta ts Es de typescript Entonces Ese también Lo van a ver Y digo La documentación oficial De ellos Tienen como Configurarlos Pero básicamente Aquí lo que quiero Que se lleven Es que Estamos Compilando De typescript A una versión Que sea Compatible Con navegadores Legacy Es decir Si tienen que Dar soporte A internet explorer 9 Por ejemplo 10 Ahí jamás Va a ejecutar Enmescript 2015 O Enmescript 6 Verdad Que es lo mismo Va a ejecutar Enmescript 5 Básicamente Es una versión Antes de javascript Entonces Eso Lo hace Mágicamente Por nosotros El compilador De typescript Compila Lenguaje Typescript Y lo pasa Hacia Javascript Versión Ecmascript 5 Eso quiere decir Que toda la sintaxis De clases Toda la sintaxis Aquí por ejemplo De clases Va a ser trasladada A una función Regular de javascript Digamos Sin cambios Bueno Entonces Ya está Y vamos a ir Un poquito más adelante Componentes Perfecto Entonces ¿Cómo organizamos Una aplicación De angular? En angular Existe el concepto De componente Y eso tiene que ver Con la parte De web component De cierta manera Porque están organizados De esa manera Entonces Imagínense Queremos hacer una aplicación Que tenga un header Un left component Un right component Y un footer component Bueno Para cada uno de estos Deberíamos generar Una clase De typescript Y generar su plantilla Generar sus estilos Entonces Cada componente Se ve como una unidad Independiente Entonces Vamos a hacer una plantilla Así muy simple Como esta Con un header Con una sección de contenido Y un footer ¿Cómo arranco? Bueno Lo que recomiendo Es que bueno Vayan haciendo folders Por ejemplo Los componentes normales Yo los pongo en una carpeta Que se llama common Y dentro de common Normalmente lo que hago Es un layout Por ejemplo Eso quiere decir Que ahí están los componentes Que tienen que ver Con toda la Pues eso La plantilla de mi aplicación La plantilla base Por así decirlo O el principal Entonces En este Dentro de este Que directorio del agile Voy a generar Un archivo typescript Y lo voy a llamar Header Por ejemplo Component Punto TS Notemos que la extensión Es TS Eso quiere decir Que dentro Va a tener código De typescript Ok Y en este caso Voy a generar Un componente Yo aquí tengo Instalados Unos Unos snippets Entonces básicamente Lo que hace esto Es un componente Que se va a llamar En mi caso Se va a llamar Header component Ajá Y va a implementar La interfaz Esto no es interesante Ahorita Ahorita les explico Para que es esto Puede tener un constructor Pero no me interesa Ok Ahora lo que si es importante Es que tenga un selector Y ahorita vamos a ver Por qué Y le voy a poner un selector Por ejemplo AppHeader Y vamos a ver Para qué sirve esto Y bueno finalmente Vamos a ponerle un template ¿No? Header.component.html Entonces voy a generar Ese template Aquí mismo Listo Y por ahora Le voy a dar Un tag de header ¿Verdad? Y aquí voy a poner Aquí header Vamos para saber Que está ahí Ok Ok En la cuestión de preguntas Bueno si puedo ir respondiendo A unas aquí tal vez Al mismo tiempo Pero si quieren Las guardamos Por ahí voy a encargar A nuestra moderadora Si nos puede hacer favor De guardar las preguntas Para unos Diez minutitos Antes de que acabe Unos veinte minutitos Porque si no Nos va a dar tiempo Llegar tanto Ok Ok Ah ok Me dicen que La combinación de colores Eso sí es importante Y eso sí lo podemos corregir ahora Lo bueno que no hemos Checado tanto Código Así que déjame cambiar El estilo Ok Y yo también También la fuente La tipografía Me dicen que Nos está viendo Muy bien Entonces voy a subir Un poquito Mi fuente Vamos a ver Creo que ahí está La fuente Perfecto Y Ok De hecho No Perfecto, ya cambié la coloración de mi ID. Listo, bueno entonces espero que esto se vea mejor. Entonces vamos a generar un componente de header, en este caso generé una carpeta dentro de app que se llama common, dentro de common se llama layout y dentro tengo un componente y este componente va a utilizar digamos este template, el header.component.html. Ahora ese header.component lo que vamos a estar haciendo es que ahí voy a meter todo el html que yo quiera, absolutamente todo, por ahora voy a dejar solamente un header. Entonces paso número uno, genero mi componente, ya está. Paso número dos, genero mi template, ya está. Paso número tres, le asigno un selector a este componente, entonces en este caso ya tengo el selector que se va a llamar app header. Ahora como lo uso, voy a ir a mi componente principal, en este caso está acá, y notemos que aquí tengo mi h1, ¿verdad? Por ahora, en lugar de tener eso, voy a generar este nuevo tag. Entonces básicamente cada componente de Angular me genera como un nuevo tipo de tag html, algo que se llamaba directiva en la versión anterior de Angular. A esto lo solían llamar directiva. Imagínense que tienen un tag nuevo html, es como si crearan sus propios tags de html. En este caso acabo de crear uno que se llama app header, y este a su vez genera uno que se llama myapp, que de hecho es el que se está importando en el index. Aquí es el que vemos, es este. Ahora, esto me va a generar un error, porque si bien he creado el componente, lo he referenciado en mi app component, esto no quiere decir que esté listo, y voy a mostrar el error que me está dando. Noten, aquí está. Tengo un error aquí que me dice que hay un error de template, ¿verdad? Que el app header no es conocido como un elemento válido. Entonces para que este componente nuevo sea reconocido como un elemento válido, lo que tenemos que hacer es ir a nuestro componente principal e importarlo. Básicamente, algo así como registrarlo. Entonces, lo voy a registrar desde common, layout. Noten que esto es como que una referencia relativa. Lo que estoy utilizando acá es TypeScript, ¿ok? Esta sintaxis es TypeScript. Entonces, una vez que lo importo, lo tengo que declarar, básicamente. Listo. Entonces, en este momento ya esperaría que ese error se corrija, y en la parte de arriba, aquí ya veo header. Notemos que se haga. ¿Ok? Entonces, así de sencillo, creo un nuevo componente. Voy a personalizar un poquito para que veamos otras características de Angular. Dentro de esta anotación que se llama component, yo puedo generar un arreglo de estilos, por ejemplo, styles. Y aquí dentro puedo generar una especie como de template string. Y aquí puedo meter, por ejemplo, que la etiqueta header tenga, no sé, por decir algo, un border. Sólido rojo, ¿verdad? Y una altura mínima. En este caso, por ejemplo, voy a darle, no sé, 50 píxeles. Entonces, en este caso va a recargar mi aplicación y va a tener ahora los estilos nuevos. Noten, aquí está mi header, aquí está con color rojo y tiene el texto header. Entonces, esta es una forma de dar estilos. Claro que nadie va a recomendar esto jamás. Esto no se hace realmente, ¿verdad? Lo que se hace es que se agarra esto y se genera en un archivo aparte. Es decir, se genera una URL de estilos. Entonces, voy a generar aquí un nuevo archivo que se va a llamar, por ejemplo, headercomponent.css. ¿Ok? Listo. Y ahora, ¿cómo lo uso? Pues, simplemente sería headercomponent.css. Listo. Mismo resultado. Solamente que ahora ya mi código es más mantenible, ¿verdad? Simplemente si quisiera importar más estilos, lo pudiera generar aquí con una comita y otro estilo. Comita, otro estilo. Y la plantilla, noten que esa es la plantilla, es un solo valor. Solo se vale una plantilla por componente. Eso es bien importantísimo. Y listo. Entonces, ahora sí, ya tengo un componente funcionando. ¿Qué pasa si quiero otro componente? Bueno, puedo generar otro componente sin problema. Por ejemplo, voy a generar ahora un footercomponent aquí mismo. Voy a generar un nuevo archivo de tipo TypeScript y voy a ponerle footercomponent.css, ¿verdad? Listo. Entonces, vamos a ver. Déjenme atender el chat, nada más. Ok, perfecto. Entonces, este componente ahora lo voy a escribir sin el snippet. Lo voy a escribir letra por letra. Entonces, lo primero que hacemos para generar un componente desde cero es, primero, necesitamos una clase que sea exportable, ¿verdad? En este caso vamos a llamarle footercomponent. Entonces, ya que tengo esa clase, lo que debo agregarle es una decoración. Una anotación que se llama componente. Y esa anotación es una anotación especial de Angular. Y en especial porque recibe tres cosas. Primero, un selector. Que recuerden que esto es como si generamos un nuevo tag. AppFooter. Recibe un template URL. Que básicamente es la ruta a mi template. Entonces, puedo llamarle footercomponent.html, ¿verdad? Ahorita la creo. Y puede recibir estilos. En este caso no le voy a poner estilos. Y otra cosa, para que nos reconozca rutas relativas, le agregamos un ID de módulo. Que ese es automático. Angular nos lo genera. Y con eso sabe que tiene que encontrar, digamos, un ID que sea referenciable de forma relativa. Entonces, ya que tenemos esto, generamos mi plantilla. No tengo aquí las extensiones, son muy importantes. La extensión TS es porque es TypeScript. La extensión HTML porque es una plantilla. Y la extensión CSS, bueno, porque son estilos. Entonces, así de simple, ya tengo mi componente generado con una plantilla. Y ahora, receta de cocina. Vamos a tener que agregarlo aquí en mi... Voy a hacer de varias líneas este código. Tenemos el header, tenemos el footer, listo. Y ahora tengo que registrarlo. Entonces, receta de cocina, lo importo. Lo importo desde una ruta relativa, que en este caso es common, layout, footer component, punto y coma. Y lo importamos como footer component. Ahí está. Entonces, ahora lo registramos en esta declaración. Y listo. Ya debe estar ahí nuestro footer component. Vamos a ver. Listo. Noten, aquí está el header y ahora aquí está el footer. Claro que no tiene nada de estilos porque no ha enriquecido esta aplicación con estilos. Perfecto. Ahora vamos a poner el último componente que se va a llamar contenido. Entonces, para eso, si quieren, pudiéramos generar otro tipo de directorio que se llame widgets, por decir algo. Y dentro de widgets podríamos generar uno que se llame content. Content, no sé, content list. Sí, content list. Y dentro de ese vamos a generar un componente que se va a llamar content list, punto component, punto 13. Ahora, estas convenciones, ¿quién las dicta? ¿Cómo nombrar mis componentes? Que en este caso estoy utilizando puras minúsculas y ese tipo de cosas. Hay una hoja de estilos de desarrollo, digamos, de Angular oficial. Es, bueno, es el Style Guide. Aquí está. Entonces, esta es la guía de estilos de desarrollo de cosas en Angular. Entonces, aquí, por ejemplo, les dice las convenciones que debemos seguir o que son recomendadas para nuestros componentes. Cómo deben llamarse los archivos, cómo deben llamarse los componentes, cómo deben nombrarse los métodos. Todo eso, todo eso aquí se los dice despacito. Yo aquí ya lo estoy utilizando directo. Entonces, no se preocupen, eso lo pueden leer con calmita. Lo importante que quiero que se lleven de acá es que esto es muy sencillo. Bueno, entonces, content list es el mi selector. Ah, pero se llama app component. App content list. Mi plantilla se va a llamar app content. Entonces, ya está. Y me falta nada más aquí nombrar mi componente, ¿verdad? Content list. Listo. Entonces, ya tengo otro componente más. Y me falta generar su plantilla, claro. Entonces, su plantilla por ahora va a tener un archivo vacío. Solamente con un párrafo que diga content. Listo. Entonces, ya tenemos aquí mi plantilla. Ya tengo mi componente. Y ahora, otra vez, tengo que importarlo en mi módulo. Entonces, noten que esto se convierta en una forma de trabajar muy repetitiva, ¿verdad? Siempre hacemos lo mismo. Realmente no estamos reinventando nada. Solamente estamos reimportando componentes. Genero componente, genero plantilla, genero estilo. Lo registro en el módulo. Siempre es lo mismo. Igualito, igualito. Content list component. Lo declaro. Y listo. Ya estaría mi content component preparado. Ah, no lo incluímos en la plantilla, claro. En el app component. Bien, aquí en este caso, ahora voy a incluir el app content list. Déjame checar una vez que lo haya llamado así. App content list. Sí. Listo. Entonces, aquí está el contenido. Perfecto. Entonces, esto es básicamente lo que debemos estar haciendo para generar nuevos componentes. Así pueden generar aplicaciones súper complejas. Y digo súper complejas porque nosotros ya lo estamos probando. Ahorita tenemos una aplicación, por ejemplo, para un cliente que está ejecutando alrededor de 125 componentes. 123 para ser exactos. 123 componentes con 73 servicios. Entonces, vamos a ver el siguiente concepto interesante de Angular que es el concepto de servicio. ¿Por qué se lo van a estar utilizando muchísimo? Sí, 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 sí. Primero, entonces, voy a regresar un poquito a la presentación. Ya construí, digamos, mi plantilla, aunque no lo vean porque ahorita no tiene estilos. Ahorita la voy a enriquecer con estilos. Pero yo tengo mi layout base. Tengo un header component. Yo puse nada más un solo componente de contenido y un footer. Perfecto. Lo mínimo que necesito. Esta presentación, pues, está disponible para que la descarguen. Bien, esto es aquí la explicación de cómo se hace un componente. Eso no es tan interesante. Voy a ir a la parte de servicios, que eso sí me interesa mucho que lo veamos, aunque sea un ejemplo rápido. Entonces, un servicio, básicamente, es la forma en cómo ustedes comunican su aplicación con un servidor externo para traerse datos. Por ejemplo, en estos momentos me voy a comunicar con un servidor externo, que es este que hice ahorita de prueba. Es un servidor de Node.js. Aquí está. Que me da una lista de eventos que están por suceder. Son eventos ficticios. Solamente me van a servir para demostrar esto. Entonces, en este caso, ahí tenemos una lista de eventos en JSON. Me voy a conectar a ese servidor externo. Es decir, me voy a conectar a un backend de Node.js. Perfecto. Entonces, para eso, bueno, pueden generar su carpeta de servicios o pueden generar ahí mismo sus servicios. En este caso, como van a ser poquitos servicios, voy a generar una carpeta de services. Y dentro voy a generar una clase especial que se va a llamar en... Les parece que se llame events.service.ts. Entonces, este va a ser un servicio que se va a comunicar con alguien más. Pero no deja de ser una clase. Es una clase especial nada más. Entonces, es una clase que se llama events.service. Es la que se va a comunicar con aquel REST API de Node. Y este tiene una anotación especial que se llama injectable. Esa anotación especial permite que Angular pueda aplicar un concepto que se llama inyección de dependencias. Así se conoce. Dependency Injection. Que es un concepto un poquito avanzado de implementar, pero es muy fácil de comprender. Y ahorita lo vamos a ver. Básicamente, con esta cosa le estoy diciendo que alguien va a instanciar por mí esta clase. Yo no voy a generar un new. No voy a generar como que events.service igual a news.events.service, como en Java. No, no, no. Aquí voy a dejarle a alguien más esa responsabilidad. Para quien haya trabajado, por ejemplo, con Spring o algún otro framework, digamos, moderno. Este concepto es muy utilizado, el de inyección de dependencias. Pero bueno, entonces, este servicio lo que se encargaría de atraer es de obtener datos, ¿verdad? Obtener datos. Listo. Pues tengo un método que se llama obtener datos. Ahora, por ahora voy a regresar, por ejemplo, un arreglo estático de eventos. Una de las bondades de TypeScript es que nos permite poner tipos. Entonces, por ejemplo, yo pudiera decir, esto que me vas a regresar en eventos va a ser de tipo evento. Pero no de cualquier evento. Un evento que yo voy a describir en estos momentos. Un segundo. Entonces, este es el concepto de modelo en cualquier aplicación de tipo ModelViewController. Lo que yo pongo acá, y esto les va a sonar muchísimo en el mundo Java. Básicamente, estoy declarando tipos especiales. Entonces, pudiera generar aquí mi carpeta de modelos. Dentro de la carpeta de modelos, pudiera generar una que se llame event.model.ts. Y pudiera describir qué es lo que significa para mí un modelo. Un modelo de evento. Entonces, según mi REST API, lo que debe traer un evento son estos datos. Listo. Entonces, debe traer un ID. Que es de tipo, en este caso, string por lo que estoy viendo. De hecho, todos son string. Pudiera poner otros tipos, por ejemplo, tipos compuestos, tipos booleanos, numéricos, lo que gusten. Listo. Ahí está. Entonces, básicamente acabo de describir qué es lo que significa para mí un evento. Un evento para mí significa que trae un ID, tópicos, trae un thumbnail y una imagen, una imagen reducida. Trae una URL, trae lo que se llama override. Ahora, por ejemplo, si hay campos que son opcionales, puedo ponerle el famoso operador que lo llaman Elvis Operator. Quiere decir que estos campos pueden o no venir. Son opcionales completamente. Entonces, ahora el ID es obligatorio normalmente. Ahora, para obtener datos, ahora sí necesito importar mi modelo, ¿verdad? Mi modelo de eventos. Entonces, lo voy a importar. En este caso estoy en el servicio. Entonces, me sale una carpeta, entro a modelos e importo event model. Listo. Entonces, ahora sí sería event aquí. Ya está. Y en este caso voy a ponerle al menos un evento para que vean que eso está funcionando. Les voy a ir a mi aplicación esta de REST API. Voy a copiarme ahorita un estático para probar la comunicación. Y listo. Entonces, ahí tengo un ejemplo de un arreglo de eventos que ahorita es estático. Y el Gend Data lo único que me hace es regresarlos. Listo. Entonces, esto es un servicio básicamente. Un servicio es una forma de interactuar con los datos. Que ahorita todavía no son dinámicos, pero ahorita lo van a hacer. Y listo. Entonces, ¿cómo ahora lo inyecto en mi aplicación o en mis componentes? Es muy fácil. Simplemente lo primero que tengo que hacer es importarlo. Entonces, se importa como cualquier otra clase. En este caso me regreso dos. Entro a services. Entonces, entro a mi events service. Y me lo traigo. Events service. Y ahora voy a aplicar el concepto de Dependence Injection. En el constructor voy a declarar una variable aquí que va a ser privada. Normalmente, por convención se les pone un guión bajo. Se pone events service. Un nombre para mi instancia. Y de qué tipo es. Entonces, en este momento, cuando Angular y toda su magia pase por este tipo de declaraciones, vas a ver que aquí va a generar una instancia por mí, utilizando inyección de dependencias. Y por eso es muy importante que le pongan esta anotación, Injectable, con los paréntesis. Ojo que no se pasen los paréntesis. Ahora, una vez que tengo esto, aquí en mi método en guion init, que básicamente es cuando arranca mi componente, cuando está inicializándose, yo puedo hacer esto. Puedo aquí generar una variable, digamos, local, que sea de tipo eventos también. Esto está pareciéndose mucho a Java, de hecho, si no notan. O sea, es básicamente lo mismo. Ah, bueno, aquí mi modelo no lo tengo. Entonces, el modelo evento no existe. Entonces, no lo voy a traer. Entonces, models, y se llama event model. Listo. Sale. Perfecto, ahora sí, ya sé que va a ser un arreglo de eventos. Entonces, aquí puedo hacer mis eventos. Los vas a traer desde el servicio. Ajá. Y un método que se llama get data. Entonces, básicamente, aquí estoy haciendo la comunicación de mi componente de UI contra la aplicación de Angular. Y en este caso, perdón, contra el servicio de Angular. Entonces, ya que tengo los datos, ahora, ¿cómo los pinto? Bueno, en mi template, por ejemplo, voy a ir a mi template. Aquí, mi template de contenido. Hay unas instrucciones especiales que se conocen como directivas. Por ejemplo, si yo quisiera generar un DIP con clase, no sé, las de Bootstrap, si quieren col-XS12, col-MDSM12, que sería para small devices, col-medium devices, y los LG, ¿verdad? Que son las pantallas mayores a 1.200 píxeles. Entonces, quiero que se repita para cada uno de estos, a quien haya trabajado con la versión anterior de Angular, esto les va a sonar muy conocido. El en famoso en GeForce, itera por cada uno de los eventos, esto dice, itera por cada uno de los eventos, y para cada uno de ellos saca su título, por ejemplo. Entonces, lo que yo esperaría ver ahí es mi aplicación de Angular. Ah, bueno, aquí hay algo importante. Los servicios, en este caso, se manejan mediante proveedores. Entonces, ya tengo declarado todo, sin embargo, no he registrado mi servicio como parte del módulo principal. Entonces, tengo que ir aquí a los módulos, y en este caso, tendría que poner, bueno, primero importarlo. Sería import from, y en este caso voy a ir hacia, está en services, y se llama event service. Y lo voy a importar. Entonces, sería event services. Listo. Y aquí, si no me equivoco, aquí debe llamarse providers. Proveedores de servicio, básicamente. Es el concepto. Y listo. Noten, aquí está el collage, basketball, Georgetown, at Butler, que sería el elemento que yo generé en mi servicio de forma estática ahorita. Entonces, si yo copio este mismo varias veces, lo que esperaría es que me renderice todos esos, porque estoy iterando. Entonces, ya tengo aquí una comunicación con un servicio, pero me falta una comunicación con un servidor real. Lamentablemente nos quedan 15 minutos, entonces no me va a dar tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es, vayan a mi cuenta de GitHub, que es esta, busquen un repositorio que se llama Angular Conference SG Virtual 2016, clonenlo. Y lo que tienen ahí es esto mismo que estoy explicando, pero ya completo. Entonces, vamos a ver. Angular Conferences. Oh, perdón. Angular. Ya saben, tenemos que darle NPM install. Y ahorita revisamos rapidito con nuestra maestratura. Este proyecto ya tiene todo lo que estamos viendo ahorita, pero lo tiene con más cosas. En particular hice servicios, hice algunos estilos por ahí para mejorar un poquito la apariencia. Agregué el loadash como dependencia para, por ejemplo, hacer sortings, groupings y todo eso. Ahorita lo vemos. Pero bueno, mientras tanto, déjenme revisar qué es lo que sigue. Ok, servicios entonces. Resumen. Los servicios deben estar anotados con la anotación esta de Inyectable. Y básicamente es una forma de interactuar con servidores externos. O no necesariamente con servidores externos, con cualquier cosa que pueda proveer algo de información o algo de datos a Angular. Entonces, aquí está la estructura mínima de un servicio. Los pipes ahorita se los muestro, ya así en código real. Ok, sigue instalando la aplicación. Entonces, esto es lo que quiero que se lleve en el día de hoy. Angular es un framework súper potente, es muy grande, es bastante completo en términos de componentes. Por ejemplo, tiene routers, que en este caso sería con el módulo de routing. Voy a arrancar la aplicación que ya tienen ahí en ese repo construido para ustedes. Entonces, si escargan esa aplicación, va a estar esto básicamente. Es el mismo componente, pero tiene un poquito más de estilos. Entonces, esto está haciendo un llamado Ajax hacia un servidor externo, que es el de Cosas Extraordinarias. Y aquí van a ver qué se está comunicando con ese. Si lo vamos aquí, por ejemplo, vamos a listarlos, miren acá. Aquí está comunicándose realmente con el API de Node.js que tengo. Y está generándose en este caso el componente este que ven aquí, que lista los elementos que relló. Entonces, este componente se está yendo a este servidor. Por ahora es un servidor de pruebas que puse ahí para este evento. Está listando estos archivos, perdón, estos documentos en JSON. Por ejemplo, voy a generar uno nuevo. Aquí tenemos 12 elementos. Entonces, voy a generar otros. Aquí, este botón crea programáticamente varios eventos. Y noten, está agregando muchísimo. No sé si noten aquí que se está autorefrescando sin que recargue la página. Cada que crea un evento, y ahora si voy al servidor, van a ver que aquí está guardando muchos, muchos... Acaba de agarrar los que puse. Ya vamos hasta 43. Entonces, está comunicando, está haciendo peticiones GET, está haciendo peticiones POST hacia ese servidor externo. Ahora voy a abrirlo un poquito en código ya, para que lo analicemos rapidito, antes de los tres minutos que nos quedan. Entonces, este es el proyecto que pueden descargar ahorita en el repositorio de GitHub. Tiene la aplicación. Tiene aquí un ejemplo de... Ah, perdón, perdón. No, este mes. Un segundo. Ese es otro ejemplo de otro taller. Ajá, debería de estar en Sites. Un segundo. Quiero mostrarles esta aplicación, pero en código. Entonces, tiene la carpeta de app. Dentro de la carpeta de app, van a ver que tiene la misma estructura, el módulo. Tiene... No, está cargando bastantes cosas. Genial. Bueno, déjenme abrirlo con el que no falla ahorita. Para rápido. Lo vi con Sublime. Entonces, tenemos la carpeta de aplicación. Tienen la misma estructura de Common, Layout. Tienen el Fooly Component, el GD Component. Tienen aquí los modelos de evento. Ajá. Tienen un servicio de ejemplo. Y aquí está lo importante. Este servicio de ejemplo se está comunicando, si notan, con este servidor externo. Está haciendo una petición Get hacia ese servidor externo. Obtiene la respuesta. Corrige unas rutas de imágenes, como ejemplo de cómo podemos procesar información, utilizando incluso template strings. Los ordena for ID. Y para generar una venta, por ejemplo, está comunicándose con el servidor mediante una petición post que manda ciertos headers, que en este caso son application JSON. Y, bueno, una vez que tenemos la respuesta, simplemente recarga, digamos, los elementos sin que se note, bueno, sin que se vea esa ejecución. Básicamente, este ejemplo tienen accesible desde la cuenta de GitHub. Pueden descargarlo, pueden analizarlo. Si tienen alguna duda, pues, aquí están mis contactos. Se los paso. No, no sé si hay tiempo para ver la parte de tags, pero, bueno, es una parte muy sencilla. Entonces, ya falta muy poquito. Entonces, ahora sí, vamos con la parte de preguntas y respuestas. Ok, Alex, yo tengo aquí unas preguntas que se generaron durante la presentación. Juan Manuel pregunta. Disculpa, no, no te escuché. Ok, ¿sí me escuchas ahí? Sí, sí, sí. Ok, Juan Manuel pregunta, ¿sería, eficiente integrar Angular con Java? Por supuesto que sí. De hecho, no tiene, digamos, en este caso, restricciones. Lo puedes integrar con cualquier cosa que sea tu sistema, digamos, de backend. Si quieres integrarlo con Java, adelante. Y, por supuesto, que va a ser eficiente porque realmente Java es quien va a hacer toda la parte transaccional, toda la parte de acceso a base de datos. Angular únicamente va a consumir y va a enviar y es todo. Realmente, Angular está pensado para que, digamos, sea agnóstico en el sentido de quién es el backend. Angular no se entera. No importa si es Django, si es Rails, si es Spring, de Java o alguna cosa como Express. En mi caso, estoy utilizando este REST API de eventos. Lo hice con Express, que es un framework para hacer aplicaciones de Node.js. pero en ese sentido puedes combinarlo con quien quieras. Realmente, es completamente libre. Ok. Pregunta Luis Antonio. Si integras Angular con Spring Boot, ¿es necesario tener dos servidores? Yo recomendaría que sí. Yo recomendaría que tu aplicación de Angular esté en un servidor nada más que, de hecho, va a ser un servidor HTTP. Es un web server cualquiera. Y como web server, pues, recomendaría Nginx, por ejemplo. Digo, Apache también hace el trabajo. La verdad es que funciona bien. Sin embargo, Nginx, pues, tiene mejor performance cuando hablamos de alto rendimiento. O al menos nos ha funcionado bien a nosotros. Entonces, sí, recomendaría que lo tuvieras en un servidor aparte, definitivamente. Luis Antonio pregunta si una variable está siendo modificada dentro de un componente o otro componente, ¿cómo podría enterarse de este cambio? Hay unas cosas que se llaman zonas, que eso fue introducido, digamos, por esta versión del framework. En la versión de Angular 1 no existían. Hay una cosa que se llama zones. Que básicamente es un bloque de código que se ejecuta de forma asíncrona y que de hecho te puede servir para vigilar eso combinado con algo que se llaman inputs y outputs. Que, bueno, lamentablemente no lo vimos acá, pero esa es la respuesta con la combinación de esos dos. Si buscas aquí en la documentación de Angular, búscate lo que significa un input. Básicamente es como tú pasas variables de un componente hacia otro, por ejemplo. Ok, otra pregunta que tenemos es de Jesús Daniel. Pregunta, llevo mi proyecto avanzado en Angular en la versión 1.5, ¿qué tan práctico sería migrar a 2.0 y me mejora en algo mi aplicación en cuanto a rendimiento? Pregunta. Práctico no va a ser tan práctico porque lamentablemente Angular 2 fue totalmente un rediseño del framework, o sea, lo rehicieron desde cero. Entonces, práctico no va a ser migrar, la verdad, tendrías que hacerlo. Hay un módulo que se llama NG Migrate, pero sinceramente no lo he probado que tan llenan a las cosas y yo no confiaría. Para el caso de las migraciones te puede ayudar para hacer toda la parte de scaffolding a lo mejor, pero de que te migre en lógica y eso no. Tendrías que migrarlo tú manualmente y el tiempo que te lleve, bueno, depende de tu aplicación. Ahora, ¿qué ventajas ganas si migras a Angular en este momento? Pues yo diría para empezar toda la organización de componentes. No sufrimos muy bien todo componentes y en este caso pues ganas también que está hecho con TypeScript o bueno, que lo puedes manejar con TypeScript. También en rendimiento, de hecho, esta versión de Angular es veloz, es mucho más veloz que la versión 1. No tengo ahorita la página, pero igual si me mandan un tuit ahí por Twitter les puedo mandar la referencia en cuanto a medición qué tan rápido es con respecto a la versión anterior y sí, es mucho más rápido. Aún hay tiempo para otras preguntas si quieren preguntar más. Tengo aquí una que es de Gloria Pérez y pregunta, ¿no hay límite en el número de componentes que puedes tener? Teóricamente no. Ahora, también es cierto, por ejemplo, en nuestro caso en la aplicación está que el estático que tenemos 123 componentes de usuario, bueno, de aplicación. La aplicación ya está pesando alrededor de 3 MB, 3.5. Entonces está siendo un poquito ya pesada. Lo que ahí sugeriría es que puedes cargar los módulos digamos con otro como una cosa como lazy loading por ejemplo. Ya no utilizar solamente un bundler para empaquetar todos sus componentes. No hay restricción en teoría en cuanto al número de componentes, pero en cuanto al browser imagínate que esta aplicación la sirve desde un teléfono o desde un smartphone, ¿verdad? Imagínate bajarte 5 MB de aplicación en una conexión que anda muy lenta, o sea que no sea 4G pues. va a ser doloroso para tu usuario. Entonces no recomendaría que generen aplicaciones así como que de 400 o no sé, componentes. Pero por ejemplo en nuestro caso aún con los 120 y tantos componentes se comporta relativamente bien Angular, o sea, está bien, funciona bien. Ahora, otra cosa diferente ya es tu interacción con tu servidor porque ahí ya más bien es quien haga tu backend. Por ejemplo, si tu backend lo decides hacer con una herramienta como Firebase, por ejemplo, de Google, bueno, ahí dependes completamente del rendimiento que te den ellos. Este, que es básicamente una forma de hacer, es como un backend sin que tú programes nada en Java ni en Rails ni nada. Hay otra que les platicaba hace ratito que era CarbonLDP que es otro producto que maneja web semántica y que también podríamos utilizarlo. Esta es una versión beta este, pero también es básicamente una forma, es una plataforma para crear aplicaciones sin que desarrolles el backend. Otra propuesta muy interesante era la que tenía Facebook, quizás escucharon de ella, se llamaba Parse. Lamentablemente Facebook ya no lo mantiene en el cloud, lo tienes que descargar tú e instalarlo en tu servidor. Pero al menos esas tres opciones que acabo de nombrar, Firebase de Google, CarbonLDP que es una solución semántica y Parse que es de Facebook, las tres hacen tu backend sin que tengas que programarlo. Entonces, el rendimiento está ligado a ellos, a qué tan buenos sean ellos, digamos, los tres para proveerte de datos, no de la aplicación. Raúl Sánchez nos pregunta, ¿qué bibliografía recomendarías para empezar? Uy, no, esa es una pregunta que es peligrosa contestarla, porque lamentablemente todavía no tenemos libros como tal, referencias. Yo te recomendaría la documentación oficial de Angular en principio y bueno, hay otros sitios que ofrecen cursos de Angular, son un poquito caros, un curso de Angular ahorita anda más o menos en 400, 500 dólares por 10 horas, 20 horas. Mándeme tweet y les puedo ya mandar así por mensaje ya privado, ¿no? Digo, aquí no puedo hacer publicidad de nada, entonces, mejor no servamos el derecho. Hay cursos, sí son caros, ¿qué tanto valgan la pena? Bueno, lo comentamos por fuera, si quieren. Por ahora diré que la documentación oficial es tu mejor libro y referencia. Y por último, Víctor Hugo Solares pregunta, ¿qué diferencia tiene con GrabPolymer? Ah, bueno, Polymer es una solución como framework de Google, en este caso, Polymer está pensado también para hacer este tipo de aplicaciones, las diferencias mayormente son que Polymer utiliza una tecnología netamente del browser que se llaman Web Components y más bien Polymer está montado sobre esa cosa y agrega una especie como de Polyfields. Angular no solo es eso, sino que te agrega más cosas. Por ejemplo, el routing. Si bien existe el routing en Polymer, no lo tienen nativo de ellos. Alguien hizo el módulo y se los puso. O por ejemplo, para hacer llamados Ajax, existe el famoso Iron Ajax de Polymer. Entonces, funciona, pero no es una cosa que lo tenga integrado al framework. Polymer es más pequeño. Angular es un framework completo. Polymer es como una biblioteca más, yo lo vería. Una biblioteca para hacer rendering de Web Components. Pero Angular es una solución para crear aplicaciones de tipo single page applications. Es más grande. Mucho más grande. Se pueden hacer las dos cosas en ambos. Ok, y tenemos una última y es de Luis Antonio y pregunta, ¿cómo se maneja la seguridad de Angular? Ok, en este caso, la seguridad no recae en Angular. La seguridad recae en quien haga tu servicio. Por ejemplo, Firebase tiene sus métodos de autenticación. Carbon LDP tiene sus métodos de autenticación y autorización que generalmente van a ser basados en token o basados en un LTA, un tipo de directorio. Entonces, puedes hacer, por ejemplo, tus directivas de Angular para que solo aquellos componentes que pasen cierta, por ejemplo, para checar si un token existe, entonces, dejas renderizar un componente. Pero eso no es que Angular, digamos, tenga una forma de autenticarse. Te da solamente un mecanismo para generar componentes. Puedes luego tú generar una directiva que diga, este componente necesita autenticación y en ese momento sí renderizas ese componente. Como tal, Angular no te provee mecanismos para eso, sino que tú los tienes que crear. Ahora bien, hay gente que, por ejemplo, maneja la seguridad y la autenticación de forma separada, ¿verdad? Hay mucha gente que la maneja con las rutas, con el routing. También puede ser una solución. Checar por rutas. Que no sé si sea lo mejor realmente. Realmente lo mejor es que cheques por existencia de tokens o ese tipo de cosas. Y lo que pasa es que los Resubless APIs tienden a ser sin estado, son stateless. Es decir, realmente no deberías hacer persistentes cosas de tus servicios. Simplemente cuando los pides los renderizas. Pero para pedirlos mandas un token. Ese token puedes mandarlo por algún protocolo que te pongas de acuerdo con la gente de tu backend. Entonces, este tipo de aplicaciones están pensadas para que tú no te preocupes tanto por la seguridad y autenticación. Alguien que te provee un servicio debe darte esas funcionalidades. Como las tres plataformas que acabo de mencionar hace ratito. Carbon, Firebase o Fars. Proveen ese tipo de servicios. José pregunta, ¿es posible construir una aplicación web progresiva con Angular? Sí, básicamente una aplicación web progresiva es aquella que da la experiencia de una aplicación móvil, pero es una aplicación como de este tipo de escritorio. Sí, sí se pueden hacer aplicaciones. De hecho, hay módulos de Angular para hacer ese tipo de cosas. Ahora, hay cosas como, por ejemplo, hay una cosa que se llama Native Script que incluso te permite reutilizar tus mismos componentes de Angular pero en una aplicación de ese tipo, ¿no? de aplicaciones móviles, esta. Está bastante padre. Digamos, imagínate que programas en Angular tu aplicación pero con esta cosa la puedes hacer que se vea como si fuera en móvil y que se ejecute en un móvil de forma nativa, de hecho. Es un proyecto en desarrollo. Este proyecto lo pueden checar ahí. Digo, es una forma de hacerlo. Así como React tiene React Native, así también existe en Angular el equivalente. Esa parte no está tan super madura. Una cosa interesante es que la versión estable de Angular salió apenas hace, no sé, tres semanas, cuatro semanas por mucho. Entonces, muchas de estas herramientas están empezando a crecer. De hecho, por eso es bueno que empiecen quizás si les gusta el tipo de frameworks porque ahorita, digamos, están en el proceso donde están generando nuevas cosas y vienen bastante interesantes. es lo que puedo decir. Sí se puede. Ha sido un placer, ha sido un placer y bueno, pues lamentablemente tenemos solamente un poquito de tiempo entonces contáctenme por ahí de forma en Twitter o en algunas otras redes sociales y platicamos. Gracias.